Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo rápido enseñando 5 productos de Mercadona, de su marca propia que es Dely Plus Estos serán 5 productos que me parece que están bien, os grabaré otro vídeo con 5 productos que me parece que no valen la pena Nada, sin más, empiezo enseñándoos aloe vera, lo que pasa que ahora mismo no tengo el bote porque lo acabé y lo tiré Y tengo el aftershave de mi novio que está hecho a base de aloe vera, pero bueno, que esto no era lo que quería enseñaros, sino que os quería enseñar este y este Os tengo que decir que he probado los dos, me quedo con el que es un poco más caro, pone que es puro y a mí me gusta mucho Sé que os he dicho alguna vez que el aloe vera me gustaría probarlo de otro sitio que fuera más natural, es más, tengo alguno comprado sin empezar todavía Pero si os apetece aloe vera en sí, fresquito, que a mí para el verano, para después del sol me encanta porque calma muchísimo la piel O después de la depilación o algo así, o porque os gusta hidrataros pero no os gusta la sensación pegajosa que deja en la piel las hidratantes Pues el aloe vera de Dely Plus os lo recomiendo muchísimo Otro producto que me gusta muchísimo es la mascarilla reparadora total de Dely Plus Que está súper bien de precio y el resultado es muy bueno si os gusta usar productos con siliconas Porque esto está repleto de siliconas, ya hace tiempo que no la uso porque tengo la manía ahora de usar productos sin siliconas Aunque me estoy planteando el volver a ello Y bueno, a mí me iba súper bien cuando la usaba, el pelo se me desenredaba enseguida con esta mascarilla He repetido un montón de veces y si vuelvo a usar productos con siliconas seguramente esta será de las primeras que compre Dos productos de maquillaje que me gustan mucho de la marca Dely Plus son estos dos Esta es la famosa máscara de pestañas Maxi Volumen Que tiene un cepillo realmente extraño porque es un cepillo de siliconas y chiquitito Y a mí me gusta mucho Es cierto que al principio es un poco líquida pero yo la uso desde el primer día No la abro y la dejo que se seque como dicen algunas y tal Yo la uso desde el primer día y me gusta A mí cuando no me gusta es cuando ya se está secando Que todavía queda producto pero ya se le nota más seco Porque me hace muchos grumos Entonces la recupero con un poco de aceite, de coco, de oliva, de los yoyo, lo que tenga por ahí Y la uso hasta el final Me dura meses y me gusta un montón He repetido varias veces y seguramente seguiré repitiendo con ellas Me gusta porque deja las pestañas tal y como me gustan a mí Separadas, alargadas y sin grumos El otro producto de maquillaje es este lápiz de cejas Que lo tenía desde hace un montón y la verdad es que no le hacía caso Lleva por aquí una parte que ilumina Para la zona de aquí del arco de la ceja y tal Y esta es la parte del cepillo de cejas Me gusta mucho porque es durito Pero tiene un color bastante natural Es entre marrón pero que tira al gris A mí me gustan los productos de cejas que tiran al gris Porque los productos que tiran un poco al rojizo Me hace la sensación de que eso, de que me deja las cejas demasiado rojizas Entonces con el gris apago ese tono y busco más un tono ceniza Que es pues igual que cuando matizo las mechas Busco el tono ceniza, pues lo mismo Un lápiz duro, es decir Tienes que darle bastante para que quede marcado Pero mejor, yo para las cejas prefiero que sea duro Antes que sea muy cremoso y me quede la ceja demasiado maquillada Y esta parte de aquí, de iluminadora Sí que la suelo usar para aquí, para debajo de las cejas Pero también a veces me doy un toque por aquí Y un toque en el arco de cupido Y oye, pues para ir así rápido y no tener que llevar iluminadora aparte y tal Va muy bien Se le hace punta con un sacapuntas grande Que lo venden también en el mismo Mercadona Y esto dura un montón A mí me gusta mucho y yo os lo recomiendo Y para mí el mejor producto de los 5 que os voy a enseñar hoy Es este Es el gel refrescante, revitalizante para pies y piernas De Deli Plus Lleva 300ml Ya os comenté que no es azul, sino que es blanco O sea, la he usado No es que el bote esté lleno Estará pues por la mitad más o menos Y va súper bien cuando tienes los pies y las piernas cansadas O simplemente antes de irte a dormir Ahora en verano sobre todo porque deja una sensación de frescor y tal Va súper bien echarte esto antes de irte a dormir O cuando llegas de hacer algún ejercicio, alguna caminata, a correr y tal Después de una ducha, esto sienta fenomenal No deja una sensación grasa en la piel Deja este fresquito que si te da un poco el aire Sientes incluso frío y todo Y os lo recomiendo muchísimo Descansa muchísimo los pies y las piernas Y para el precio que tiene Seguro, seguro que repito con esto Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este tipo de vídeos Así enseñando 5 cosas de alguna marca en concreto Me lo dejáis en comentarios por favor Y ya miraré de recopilar para hacer con otras marcas más Incluso más productos que tengo de Deli Plus Que la verdad es que consumo bastante de esa marca Espero que os haya gustado Puedes seguirme por Instagram Que soy Laura Así que está Os dejo toda la información en la cajita de info Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo en Youtube ¡Chao! ¡Chao!